¡Atención, damas y caballeros! ¡Demos la bienvenida al rey del ritmo! ¡La jota de jazz! ¡El animal selvático que mejor sabe bailar! ¡A mover ese esqueleto! ¡Atentos todos porque... ¡Balú está en el local! ¡Chicos, vamos allá! Esto es algo serio, esto sí que es bailar Es un salvaje, Don, que el hombre no nos enseñó No hay normas, pues aquí Somos salvajes, tú y tú Con la música todo el mundo puede... ¡Que moviéndote, Balú! Mas las zarpas marcan el ritmo, ¡ya se ven! ¡Ja, ja, ja! Pues la especie es así Somos salvajes, tú y tú ¿Ves, Alín? La bestia que hay en ti Tan libre te sientes tú Como una rana o un jabalí ¡Oh, por supuesto! Es el más feroz, el más dulce animal Hoy nos verás poner en marcha el recital ¡Ajá! Muestra el fuego que hay en ti Pues somos salvajes, tú y tú ¡Ruñir! 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 ¡Así esto es vida! Hablar, volar, siempre sin parar ¡Oh, dale, amiguito! ¡Tío, eres inhumano! ¡Ruñir! ¡A la mangosta, vestirar! ¡A los celotes, tú ves saltar! ¡El periquito! ¡Ruñir! ¡Ruñir! ¡Y al macaco, hoy a chillar! ¡El chiquitín! ¡El grandullón! ¡El gato al fin! ¡Con el ratón! ¡El cuco y tú! ¡Sí, sí! ¡Eso nos va a decir! ¡Es así! ¡No tenemos que pensar! ¡No miramos el reloj! ¡Sabemos qué hora es! ¡Es hora de verloj! ¡No sabrás que está de moda bailar así! ¡Es superior a mí! ¡No puedo yo quitarme el sombrero porque aquí no se llega a usar! ¡Y es que yo ya te advertí! ¡Somos salvajes, tú y tú! ¡Ruñir! 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 ¡Siempre sin parar! ¡Ya está claro para ti! ¡Que somos salvajes, tú y tú! ¡Y también tú, Chico D! ¡Somos salvajes, tú y tú! ¡Todos libres por ahí! ¡Somos salvajes, sí! ¡Ruñir! 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 ¡Así se hace! En la aldea del hombre no bailan así, ¿verdad, chico? ¡Ruñir!